Hola, mi nombre es Claudia Valencia, soy una actriz y vivo en West Palm Beach, Florida, Estados Unidos. Me puedes contactar a cvalencia1995.com. Gracias. Hola, mi nombre es Claudia Valencia, soy una actriz y vivo en West Palm Beach, Florida, USA. Me puedes contactar a cvalencia1995.com. Gracias. 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 ¿Cómo? ¿Que quieren que les cuente la verdad? Bueno, voy a hacer un esfuerzo. Claro que prefiero no decir la verdad para no meterme en problemas. Porque creo que las personas no están listas para escuchar la verdad. Pero mi verdad es que me aburro. Me aburro mucho. Hay días en que me levanto y no sé qué hacer con mi día. Entonces me voy para el gimnasio. Pero allí siempre pasa lo mismo. Termino pensando en hombres. En el placer que me dan. Lo fácil que es llevarlos a las duchas. O a la parte trasera de mi carro. Pero si ven, tenía la razón. Las personas no están listas para escuchar la verdad. Y aquí hay algunos de ustedes que ya están escandalizados con lo que les estoy diciendo. Más bien, cambiamos de tema. ¿Les parece? Bueno, les había contado que cuando yo era pequeña me lo daban todo. Siempre he estado acostumbrada a conseguir lo que quiero. Hasta los hombres. Será que me gustan tanto. Disculpen, volví a hablar otra vez de lo mismo. De hombres. Pero me gustan mucho. Todos. Menos mi marido. Tuve que casarme. Porque si no, ¿qué hubiera hecho con esa barriga de los nueve meses? Además, mi mamá se hubiera muerto. Le hubiera dado un infarto. Donde hubiera visto que me había embarazado sin casarme. En fin. ¿Secretos? Todos tenemos secretos, ¿no? ¿Secretos infantiles? ¿Secretos matrimoniales? ¿Secretos matrimoniales? ¿Secretos de vida o muerte? Los míos los he aprendido a callar. Pero bien, yo ya no quiero hablar de esto más. Más bien, ¿por qué no seguimos mi lema? Hacer y no hablar. Sí. ¿Quién de ustedes me quiere acompañar al auto? Quizás tú. Sí, tú. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Bárbara. Bárbara, ¿no? ¿Y el tuyo? ¿Y el tuyo? ¿Qué? 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 Gracias, señorita enfermera. Le prometo que no me demoro más de lo que le dije. Gracias. No sé qué hago aquí... ...después de tanto tiempo de no pronunciar tu nombre. Te odio. Te odio. Te odio tanto. Tanto como un día de a mí. El amor va y viene. Solías decírmelo todo el tiempo. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuando me dijiste? Que ya no me amabas más. Sentí que me moría en ese mismo momento. Cuando te supliqué, te imploré que no me dejaras. Pero no te importó. Y te marchaste. Dejándome ahí. Sola. Con todo este dolor. Pero sabes una cosa. Yo te amaba. Aún te amaba. Con un amor puro. Llego de ilusiones. Aún recuerdo aquella tarde en la playa. Cuando me dijiste que me querías, que querías que fuera tu esposa. Te veías tan enamorada. Hasta me dijiste que querías envejecerte a mi lado. Teníamos tantos planes. Una casa. Hijos. Hasta hombres les teníamos. Éramos tan felices. ¿Por qué? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué? Gerardo. ¿Por qué me engañaste? ¡Maldito! ¿Y ella? ¿Dónde está ella? Con el amante de Turro, seguramente. Y tú aquí. Pudriéndote el egoísmo. Y en tu dolor. Y en tu muerte. Y yo. Y yo aquí. A tu lado después de tanto tiempo. Con este dolor que me calcome. Pero sabes una cosa. Por fin me siento satisfecha. Sí. Para mi tía Mónica fue un golpe terrible la muerte del tío Julián. Yo no le veo nada de malo en que ella se haya enamorado de un hombre menor que ella. Eso lo único que demuestra es que ya sanó sus heridas y está lista para continuar con el resto de sus días. ¿Qué te pareció el discurso? Pero ¿sabes qué? Mejor porque no me recuerdas tus besos, tus caricias, tu calor, Gerardo. Ay, odio que todos sean para la estúpida de Mónica. ¿Qué te pasa? Ay, no me digas que te estás acobardando. ¿O es que estás empezando a sentir algo por ella? No te atrevas. Tú muy bien sabes de qué se trata este juego. De poder. De tomar lo que nos pertenece al costo de lo que sea. Y de sacarla de ella del camino. A Mónica. ¿Cómo te atreviste a arrancarme de los brazos de mi mamá y traerme a esta casa? A donde siempre fue una extraña. La pobrecita hija de tu hermana, la loca. La rimada. Es que si tan solo me hubieras querido, me habías visto más de cerca. Y te habrías dado cuenta de... De todo el odio que he acumulado por tantos años. Te diría que no te preocupes de tus hijas, tía. Pero supongo que nunca fui tan maternal. Gerardo, siempre que me pongo a hablar de mi tía, es como si me pasara una cinta por los ojos. Pero ¿sabes de qué me acabo de dar cuenta? Que también tendré que sacarlas a ellas del camino. ¡Qué fastidio! ¡Suscríbete al canal!